A ver, cuénteme, ¿qué es la Rabinahau? ¿Qué es ese evento? Rabinahau, pues es un evento nacional y pues no digamos a nivel internacional, pues ya que es una semana en donde asisten diferentes representativas de nuestro país, de diferentes departamentos, de diferentes municipios, para poder entablar pues la interculturalidad, pues también entablar lo que somos un país multilingüe, multicultural, multietnico, pues a través de Rabinahau, pues conocemos nuevas culturas, nuevas amistades, nuevas indumentarias, nuevos idiomas, pues es parte de nuestra gran diversidad cultural como guatemaltecos. Gracias.